Con el fin de revalorar de manera integral la trayectoria y trabajo del fotorreportero Héctor García y mostrar las particularidades de su lenguaje, el Faro de Oriente alberga la exposición Visualidades Inesperadas. Estamos presentando una colección de Héctor García, Visualidades Inesperadas. Es una curaduría de Eugenia Macías y pues es una selección muy interesante porque nos está mostrando un panorama en el cual podemos ver gran parte, si no es que toda, la trayectoria del maestro Héctor García. La exposición busca que el trabajo del fotógrafo, fallecido en julio de 2012 en la Ciudad de México, no quede en la mera cuestión de un reportero gráfico que cubría la nota, sino como un profesional que desplegó muchos otros lenguajes y procesos en su propio trabajo. No solamente era el asunto periodístico, sino también saber cuestiones o nociones de arte, yo imagino que don Héctor también estudiaba, aunque era autodidacta, en algún momento también revisó a pintores clásicos, que en su obra vemos mucha plasticidad, mucha composición, mucha luz, muchos elementos que en la pintura se llevan a cabo y que con la fotografía vinieron a ser muchísimo más instantáneos, pero que si no tienes un ojo, no tienes toda una experiencia atrás vivida, difícilmente lo podrías realizar. Y esta obra de don Héctor, pues no solamente es el registro fotográfico, también es una cuestión artística, de una gran calidad, por eso es uno de los fotógrafos más importantes de este país. La exposición, realizada en colaboración con la Fundación María y Héctor García, ofrece un orden fotográfico, documental y tecnológico que dejó el fotoperiodista. Además de las 75 piezas fotográficas que se exhiben, se muestran algunos aparatos fotográficos como cargadores de película, rollos, flashes, cámaras fotográficas, teléfonos y termómetros especiales, lo que muestra el salto de lo analógico a lo digital. Él fue uno de los fotógrafos más destacados, principalmente en lo que respecta a la historia de la Ciudad de México. Pudo realizar viajes al extranjero y cubrió eventos en toda la República, pero en la Ciudad de México es donde dejó una gran historia, con todos los registros que hizo que nos permiten ver las modas, los tipos de autos, incluso la forma de vivir las calles, la arquitectura, vecindades, etc. y personajes importantes de la época. Con información de Salvador Perches Galván, Noticias 22.